hola a todos espero que estén teniendo un día maravilloso de este lado como siempre les saluda su amiga reina de casi familia tv hoy quiero compartir con ustedes una hermosa frase inspiradora del icono autor napoleón gil quien en su libro piense y hágase rico nos enseña a encontrar oportunidades en donde menos esperamos gil nos recuerda que debemos aprender a reconocer las oportunidades en lugar donde estamos y sacarles el máximo provecho esta lección es especialmente relevante para nuestras vidas y en el mundo del emprendimiento y los negocios ya que a menudo nos enfocamos en buscar oportunidades lejos de nosotros sin darnos cuenta de que hay muchas oportunidades valiosas justo en nuestro entorno es importante aprender a identificarlas y aprovecharlas al máximo siguiendo esta filosofía les traigo una deliciosa idea para compartir con su familia y amigos unas manzanas locas con chamoy y frutas esta es una excelente opción para compartir y disfrutar en esta temporada que se aproxima y también puede ser una gran idea para emprender desde casa anímese a probarla y a poner en práctica la lección de napoleon gil comenzamos para estas manzanas locas vamos a estar usando manzana verde yo aquí ya las tengo completamente limpias ya las lave muy bien y las vamos a secar voy a estar usando mango de estos grandes de estos petacones vamos a usar pepinos y también vamos a usar limones la cantidad de los ingredientes que aquí les estoy enseñando pues va a ser al gusto dependiendo de cuántos ustedes quieran preparar yo aquí tengo seis manzanas dos mango tres pepinos pero si ustedes lo quieren para negocio obviamente van a estar necesitando muchas manzanas mango pepino bueno aquí ustedes pueden utilizar cualquier otra fruta para acompañar estas manzanas locas pueden estar usando jicama piña bueno en fin hay muchas frutas que pueden usar yo voy a estar usando mango y pepino para forrar las manzanas vamos a estar usando de estos corritos estos este ya viene así listo es un paquetito para forrar 10 manzanas y también vamos a estar usando miguelito y para acompañar o presentar nuestras manzanas locas vamos a estar usando cacahuates japoneses también vamos a usar trocitos estos son de frutas con tamarindo vamos a usar estos gusanitos son de lucas y con respecto a la salsa para vamos a estar usando chamoy yo aquí tengo de dos marcas vamos a estar usando cualquiera de estas dos vamos a usar tajín o chile en polvo también vamos a usar salsa picosa y estoy usando la de valentina pero ustedes pueden utilizar cualquier marca cualquier salsa picosita para darle sabor a estas manzanas locas y vamos a estar usando estas cajitas especialmente para colocar las manzanas locas si lo quieren para venta les recomiendo que usen estas cajitas así las tapamos y aquí quedan perfectamente muy bien vamos a empezar por secar muy bien las manzanas ya que las hemos lavado y también vamos a preparar lo que es el mango y el pepino ya he pelado todo el mango vamos a cortarlo en trocitos pequeños bueno lo que estamos preparando el día de hoy es un antojito muy delicioso muy fácil de preparar y la verdad que a todos les encanta aquí en nuestro canal ya tenemos otros antojitos como son pepinos locos piña loca bueno así que los invito a que se suscriban a nuestro canal es completamente gratis y no olviden tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo con una receta súper deliciosa y súper fácil como el que estamos haciendo el día de hoy miren así vamos a aplicar el mango en trocitos pequeños lo vamos a ir reservando ahora vamos a cortar el pepino yo aquí ya los pele muy bien y los corte por la mitad vamos a cortarlo en trocitos así miren trocitos pequeños estos antojitos lo pueden preparar en casa es súper súper fácil así que ya no tienes que comprarlo prepáralo tú misma para disfrutarlo con la familia bueno ya tenemos todo listo el mango ya lo corté en trocitos el pepino aquí tenemos los cacahuates japoneses también pueden usar cacahuates picosos y aquí están los trocitos los gusanitos miren estos gusanitos traen una salsita así que ustedes pueden usar esa salsa o cualquier otra salsa bueno ahora vamos a empezar a cubrir nuestras manzanas aquí tengo el forrito este paquete contiene 55 paquetitos de forritos cada paquetito es para borrar dos manzanas así que esto lo vamos a llevar al microondas por unos 15 segundos para que se ponga así suavecito y lo podamos manejar vamos a llevarlo así por unos 15 segundos al microondas esto ya está más suave vamos a cortarlo por la mitad y vamos a hacer una bolita si creen que está un poquito duro pues lo pueden llevar otros 10 segundos al microondas de 5 a 10 segundos dependiendo vamos a estar usando esta maquina para hacer tortillas o prensa para hacer tortillas y vamos a poner nuestra bolita si se les pega usen un poquito de agua para evitar que se les peguen las manos y vamos a hacer esto vamos a hacer una tortillita de esta manera mucho más fácil vamos a extenderlo un poquito más le ponemos agua y lo vamos estirando un poquito y ahora vamos a tomar nuestra manzana miren y la vamos a ir cubriendo nos ayudamos con agua si la manzana que están usando están muy grandes van a estar necesitando todo todo el forrito que trae el paquetito porque ahí dice que es para dos manzanas pero por lo que veo no miren aquí yo estoy usando la otra mitad de forrito porque no me alcanzó para forrar toda la manzana la mitad que había separado así que aquí le estoy añadiendo para que quede bien bien forrado si las manzanas son pequeñitas probablemente si con la mitad de un forro cubrimos toda la manzana pero cuando las manzanas están grandes necesitamos un forrito entero estas manzanas que estoy usando están grandecitas miren cómo quedó ahorita vamos a hacer otra ahora vamos a llevar el forrito entero al microondas así como están no lo voy a cortar vamos a llevarlo así por unos 20 segundos ya lo saqué del microondas bueno vamos a hacer una bolita le ponemos un poquito de agua para ensuavizarlo miren ahora sí ya está más suavecito ahora sí nos quedó más grande vamos a retirarlo siempre nos vamos poniendo agua para que no se nos peguen las manos y aquí lo tenemos ahora sí vamos a cubrir nuestra manzana miren ahora sí vamos a ir presionando hacia arriba cubriendo toda la manzana miren aquí voy terminando de cubrirlo es cuestión de tener paciencia pero es muy 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 fácil vamos a colocar este polvito en un plato grande y ahora pues vamos a cubrir lo de miguelito nuestras manzanas miren de esta manera ya se me hizo agua en la boca esto se ve delicioso miren vamos presionando para que le quede bien el polvito ahí pegado y así vamos a hacer con todas nuestras manzanas que vayamos a preparar las vamos a cubrir muy bien de este polvito este miguelito no pica nada más tiene un sabor ácido y dulce a la misma vez pero si ustedes gustan le pueden poner tajín aquí le pueden poner un poquito de tajín mezclado con el miguelito eso ya sería al gusto de cada uno de ustedes realmente preparar estas manzanas locas es muy versátil porque ustedes pueden utilizar cualquier fruta cualquier cosita picosita ácido dulce unas gomitas enchiladas bueno en fin ustedes pueden ponerle lo que guste cuando hayamos forrado ya nuestras manzanas vamos a usar un cortador de manzanas de estas miren vamos a centrarlo muy bien y vamos a presionar con mucha fuerza bueno aquí ya tenemos nuestra manzana cortada le voy a quitar un poquito de esto porque del centro porque se quedó ahí poco pegado pero se lo retiramos con un cuchillo bueno aquí ya tenemos nuestra manzana cortada ahora pues vamos a armar nuestras manzanas locas vamos a ir colocando las manzanas de quien en estos recipientes con estas cajitas estas manzanas que compré están bien grandecitas pero les recomiendo que compren pequeñas mi gente para que entre muy bien aquí en estas cajitas ahora vamos a ponerle mango picado pepino esto ya es al gusto le ponemos los cacahuates miren ahí está vamos a poner estos trocitos picosos aquí le vamos a poner gusanitos la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este vídeo en la cajita de información así que por favor mi gente no olviden checar la cajita para que ustedes vean qué ingredientes estamos usando para esta receta vamos a ponerle tajin vamos a ponerle un poco de salsa chamoy esta no pica nada es una salsa dulce pero muy muy rica vamos a ponerle salsa valentina esta sí es picosa así que ustedes van viendo cuánto le van a poner le ponemos un poquito más de tajin bueno ahora vamos a ponerle un chorrito de limón mire esto se ve riquísimo qué tal les parece a poco no se les antoja bueno esto sería así lo tapamos miren ahí está miren de esta manera quedarían estas manzanas locas para las fiestas o para venderlas miren miren estas cajitas son perfectos para estas manzanas locas así que si ustedes quieren emprender su negocio desde su hogar abajo de este vídeo en la cajita de información les voy a dejar las medidas de estas cajitas para que ustedes vean y pues ya se van directo a comprar estas cajitas y así ustedes van a emprender su negocio vendiendo estas deliciosas manzanas locas miren ahí quedan bien selladitas bueno ha llegado el mejor momento y es probar esta ricura vamos a destaparlo y vamos a probar las frutas y todo lo que tiene aquí no se me está haciendo agua en la boca esto está riquísimo mmm muy delicioso picosito muy muy rico mi gente van a tener que preparar este delicioso antojito estas manzanas locas están bien bien rico vamos a agarrar una manzana miren hemos sacado un pedazo de manzana mmm y bueno mi gente esto sería todo por hoy yo aquí me voy a quedar disfrutando de esta ricura y ustedes corran por los ingredientes para que lo preparen y lo disfruten así que muchas gracias por ser parte de casi familia tv gracias por vernos gracias por sus like y por dejar sus comentarios dios me los bendiga cuídense les mando muchos saludos a cada uno de ustedes así que nos vemos en el próximo vídeo y